Me gusta mucho el tarot, principalmente porque lo veo como una herramienta para encontrarse a uno mismo, encontrar el camino y para ayudar a la gente a ir hacia sus adentros y encontrar respuestas que están buscando. Siempre he tenido una búsqueda espiritual. Creo que a través del tarot he encontrado mi propio camino espiritual. Esa conversación conmigo misma, ese encuentro a través de los arcanos mayores y menores en los que nos vemos reflejados todos en distintas partes de nuestra vida, me parece algo mágico, pero no mágico como la gente lo imagina, sino como algo muy tangible dentro de nosotros mismos. El tarot abarca todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!